¿Qué es la mujer otomí más longeva de la comunidad de San Cristóbal Huichochitlán, municipio de Toluca? Estoy muy contento, muy feliz porque gracias a Dios que todavía alcanzo a ver a mi mamá y vive aquí conmigo. Es un tesoro legado a la historia, en este caso más a nosotros como pueblos indígenas, tienen mucha historia, tienen mucho conocimiento. Si yo a la abuelita le hablara ahorita de algo, se va a acordar y me va a decir que sí. Sus pies cansados cobran fuerza para caminar, sus manos son muestra de arduo trabajo tejiendo artesanías de palma, con lo que logró ser el sostén de su familia cuando quedó viuda. Ella tejía sombrero, siempre tejíamos los sombreros, tejíamos los sombreros y ya pues iban a vender los sombreros, a veces luego también a sus cobritas le llevaban a Toluca a vender ella misma, pues ya así empezamos a salir adelante, así que con eso salíamos adelante. Huérfana de nacimiento con muchas historias que contar, pero también a personas a quien recordar. Bueno, lo andaba contando a sus familiares, cuando nació, nació mi su madre y su mamá, entonces creció huérfana a ella, es lo que más se acuerda de que creció huérfana a ella y andaba para allá y para acá. No habla español, su familia siempre preservó sus tradiciones, origen, lengua y sus hijos han tenido que adaptarse. Ya aprendimos ya grande cuando aprendemos de español, ya grande aprendemos porque mi mamá siempre nos hablaba, como no sabe español, nos hablaba de otomí siempre y si hablábamos a otomí de español, después ya muy grande lo aprendimos. San Cristóbal, Huichochitlán tiene una población de más de 30 mil habitantes y la señora Rosa es parte del 40% de quienes hablan la lengua otomí. Fátima Gómez, Antena 125. Antena 125.